Desde los laboratorios Miki Liki City Con alta ingeniería genética de cocina nos traen un producto novedoso A base de sal, aceite de oliva, aceite de girasol y huevo nos presentan La mayonesa de los dioses Sirve para alinear nuestros productos en la cocina Tiene propiedades para curar gripes, catarros y resfriados y por último, fortalece el cuero cabelludo He descubierto una mayonesa que está deliciosa Es que a mí no me gusta la mayonesa No importa, esta no es una mayonesa Es la mayonesa de los dioses Pues entonces habrá que probarla Deliciosa ¿Pero qué te pasa? Se está estiritando Estás ardiendo Ahora mismo voy a llamar a un médico No sepa Claro, el remedio de la abuela La mayonesa ¿Sabes dónde estaba? Sí, ese me era un médico La mayonesa La mayonesa de los dioses A ver, cuidado Ya no me duele la cabeza Ni tengo fiebre ni gripe ¡Viva fiesta! ¡Bien! ¡Pase, pase! ¡Hola, muy buenas! ¡Buenos días, señor! ¿Qué necesitaba? Pues mire, es que estoy muy, muy preocupado Porque llevo dos meses que no me crece el pelo Y entonces yo quería que me creciera Porque ahora que abren las peluquerías Quería ir para cortarme el pelo No se preocupe Aquí tenemos la resolución Al crecimiento del pelo Tenemos el crece pelo definitivo La mayonesa de los dioses El crece pelo definitivo ¡Ay, yo quiero, yo quiero! Por favor, por favor Dadme, dadme Es que estoy preocupadísimo Dadme, dadme, dadme ¡Ay, ay, qué bonito! ¡Ay, ay, ay, qué fantástico! ¡Más, por favor, más! ¡Más! A ver, a ver, a ver ¡Ay, qué gusto! Seguro que me... ¡Ay, qué pelo más largo! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Qué bien! ¡Mujame, empujame, empujame! ¡Mujame, empujame! ¡Mujame, empujame! ¡Ay, así, así! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Así! ¡Claro, perfecto! Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico